Candela Rava Julián Candela Rava Julián Candela Rava Julián Conmigo tú no podrás No cayé en la brava, no conozco yo Un pará patrón No cayé en la brava, no conozco yo Un pará patrón No cayé en la brava, no conozco yo Un pará patrón No cayé en la brava, no conozco yo Un pará patrón No cayé en la brava, no conozco yo Un pará patrón Si tú juegas con cautela Seguro que tú te quemas Un pará patrón No cayé en la brava, no conozco yo Un pará patrón No cayé en la brava, no conozco yo Un pará patrón No cayé en la brava, no conozco yo Un pará patrón Y en el piano vuelve el judío maravilloso, Guapea Lory. Guapea Lory 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 Guapea Lory